Música Cocina el funk que agarra el mango para el mongo Si en este mundo no te dejen hacer nada Tu mamá dice que en tu casa no se baila La policía te detiene mientras matas Tan solo quiero Estamos en vivo para toda la gente Estamos en vivo con el administrador de la página de Plástico Hablas con el mero chicho de la película Para toda la gente desde Guadalajara, Jalisco, México Y un saludo para toda la gente que se conectan de toda Latinoamérica Estás hablando con el chicho de Plástico Gracias a toda la gente que ya estamos creciendo a pasos agigantados Y hemos estado poniendo todos los capítulos también de Dragon Ball Le hemos puesto los caballeros de Zodiaco Y les hemos puesto muchísimas cosas Aquí en la mejor página de toda Latinoamérica Que se llama Plástico Para toda esa banda desde Guadalajara, Jalisco, México Y para todo el mundo Estamos aquí disfrutando exactamente Aquí en este canal Que se llama Plástico TV Y estás hablando con el administrador de la página de Plástico Porque vamos exactamente a hacer preguntas y respuestas ¿Qué les gustaría? Díganme ustedes ¿Qué les gustaría que les pongamos las transmisiones? Hace poquito les pusimos los Dragon Ball Z Y de repente como ahorita aquí en Guadalajara Está habiendo un tormentón Se nos fue un poquito la señal Pero casi siempre estamos conectados con 150 megas Para toda Latinoamérica y para todo el mundo Yo soy Chicho Administrador de la página de Plástico Desde Guadalajara, Jalisco, México Para que más o menos me ubiquen Quién es hoy Y quién es aquí en esa cara de chango De quién es el Chicho Para toda la banda Vamos a hablar un poquito también de la música de nosotros Que ya tenemos casi nosotros Exactamente más de 25 años Creando música original Pero ya como profesional Llevo exactamente casi como 23 años Haciendo música original Y no nada más eso Tenemos también en la página Estamos activos Porque tenemos la página Que se llama Plástico TV Para toda la gente Desde exactamente Desde Guadalajara, Jalisco, México Y para toda Latinoamérica Para todos los argentinos Para todos los peruanos Para toda la gente de Bolivia Costa Rica Desde Venezuela Para toda la gente desde Colombia Para toda la gente de Estados Unidos Desde Chicago Desde San Diego Desde Texas Desde San Francisco Para toda la gente que se conectan aquí En la mejor página de toda Latinoamérica Que se llama Plástico Para toda la banda Y vamos a hacer preguntas Y respuestas Exactamente A ver quién 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 está aquí conectado Aquí en la página Vamos a ver quién está conectado Ahorita aquí en la página De Plástico Para echar un cotorreo Con toda la banda Y a ver qué estamos haciendo Y que nos digan A ver quién estamos cotorreando Con toda esa banda Vamos a ver Aquí estás hablando Con el mero Chicho Dice un saludo Un saludo para toda la banda Un saludo para mi Franco Para toda la gente Velázquez Quispe Saludos Mi hola Mi plástico Para toda la banda Estamos en vivo Un saludo para el John Cannon Un saludo carnalazo Saludos para el Chicho Desde Perú Ahí está Un saludo para el John Carnal Pon el Yu-Ging-Gung-Gung-Gung-Ga Para toda la gente Y un saludo para el Franco Para el Ángel O Thiel Para toda la gente Que se conectan aquí A la página de Plástico Porque hoy vamos a poner Exactamente Para que se vayan activando Vamos a poner esta canción Que se llama Señorita Porque es la canción Para arrancar en el programa Para que se empiecen A motivar todos los hombres Y para que se delighten Con el Apupila Esta canción Este proyecto se llama Los Chip Antena Beat Para toda la gente Se llama Los Chip Antena Beat Y yo soy el vocalista de este proyecto Y vamos a ver si les gusta La canción se llama Señorita Para todos los hombres que les gustan ver Buenas mujeres, vamos para que vean esto Y seguimos echándole cotorreo Yo soy Jorge Abramur Y apreciado, Gómez, Chávez, Ramírez Caro Quintero, Fonseca, Lupe, Ramón, Rodríguez Verdusco, Guevara Dueñas, Íñiguez Solmos, para toda la banda desde toda Latinoamérica Y vamos a ver esta canción que se llama Señorita Bato Loco Bato Loco Bato Loco Bato Loco Bato Loco Bato Loco Pato Loco Bato Loco Bato Loco Bato Loco Bato Loco Señorita siento algo por ti En mi cama esta noche verás Soy una fiera esperando por ti Deja tu vato, yo te voy a reventar Señorita siento algo por ti En mi cama esta noche verás Soy una fiera esperando por ti Deja tu vato, yo te voy a reventar Chicanas me gustan a mi A ti una chicana por mi Espérala, espérala pa' ti Mírala, mírala, mírala así Chicana la tina por mi Latinas me gustan a mi Espérala, espérala a ti Mírala, mírala, mírala así Chicanas me gustan así Tina preciosa por mi Espérala, espérala aquí Mírala, mírala, mírala así Chicana, no es una por mí Y aquí me gusta a mí Espérala, espérala aquí Mírala, mírala, espérala aquí Señorita, siento algo por mí Latinas por mí En mi cama esta noche verán Chicana por mí Soy una fiera esperando por ti Chicana, no es una así Deja tu bato, yo te guardé Latinas por mí Señorita, siento algo por ti En mi cama esta noche verán Soy una fiera esperando por ti Deja tu bato, yo te guardé Señorita, siento algo por ti En mi cama esta noche verán Soy una fiera esperando por ti Deja tu bato, yo te voy a reventar Ahí está para toda la banda Desde Guadalajara, Jalisco, México Y estás hablando con el administrador De la página de Plástico ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos ahí viendo mujeres y todos bien a gusto Bien a toda Maysen Esta canción se llama Señorita Y yo soy exactamente el vocalista de esta canción Señorita, siento algo por ti En mi cama esta noche verán Soy una fiera esperando por ti Deja tu bato, yo te voy a reventar Para toda la banda Estás hablando con el administrador De la página de Plástico Desde Guadalajara, Jalisco Y para toda la gente de Latinoamérica Porque estamos hablando y poniendo buena música Para toda la gente Y para que no se salgan Están ahí aburridos en otras páginas Vénganse a esta página Que estamos poniendo contenido original No nada más estamos poniendo eso Sino también estamos poniendo animes Estamos poniendo todas las caricaturas de mi infancia De los Dragon Ball Estamos poniendo para toda la gente Desde Guadalajara, Jalisco, México Estamos poniendo los Caballeros de Zodíaco Los Supercampeones Y estamos muchísimas cosas Para todos los chaborrucos Que ya tienen más o menos de 30 a 40 años Vénganse aquí para ver las animes Para que vean buena música Y para que no se con un poquito más Porque en la noche les ponemos las transmisiones Desde la NASA Que estamos aquí desde Guadalajara, Jalisco, México Para que se vengan a cotorrear Para toda la gente Y muchas gracias Queremos agradecer a toda la gente Que se meten exactamente Desde Latinoamérica A toda la gente que tenemos Ya llegamos a un millón Tenemos un millón de seguidores Un millón 44 mil seguidores Y les queremos agradecer a toda la gente Que se conectan aquí a la página de Plástico Desde Guadalajara, Jalisco, México Somos aquí Estamos ubicados desde exactamente en México En exactamente donde la tierra del tequila Donde es Guadalajara, Jalisco Para toda esa gente Aquí estamos echando cotorreo Y estamos disfrutando esta nueva plataforma Que se llama exactamente Esta plataforma ustedes que ven Es Plástico TV Para toda Latinoamérica Y vamos a poner Para toda la gente Vamos a poner nuevos animes Y vamos a platicar con toda la gente Y respondiéndole a toda la gente Porque estamos aquí platicando Un saludo para mi Ángel Otiel Un saludo para toda la gente Un saludo para mi Franco Para toda la banda dice Un saludo para todos exactamente Aquí me dice Un saludo para la Riola Marvin Aquí está presente el sonido A Riola desde Guatemala Y para toda la gente Desde Los Ángeles, California Ahí está hermano Para todos los latinos Que se la están rifando Y un saludo exactamente también Para el Jorge Hierro Aquí están los ojos Y todos empezaron a reír Cuando empezamos a poner Las mujeres Todos Ay chiquillas Ángeles Bueno más que no los vayan No los vayan a ahí Pelearse con sus mujeres Que no los dejen ver este programa Dice Un saludo para mi Jorge Hierro Así de Plástico Tú sigue Apoya los plásticos Es todo canalazo ¿Qué onda mi Jorge Hierro? Dice Hierro dice Las transmisiones de la NASA Vacan Ya veo Desde acá desde Perú Y para toda la gente Un saludo para mi Jorge Hierro Estamos poniendo exactamente Transmitiendo O sea Todas las tomas que hacemos Desde la NASA Y todos los Son tomas reales De una Desde arriba Pero son Pre-regrabadas Pero son reales O sea Toda la gente no creen que es real Claro que son tomas reales Pero es Retransmitido Por la página de Plástico TV Donde nos Agarramos de otra página Nos dieron ese permiso Y es por eso que estamos metiéndonos Y un saludo para toda la gente Para toda la gente desde Perú Ahí está el Jorge Mi tocayo Yo soy Jorge Abraham ¿Sabes cómo me llamo? Yo me llamo Jorge Abraham Murguía Preciado Gómez Chávez Ramírez Caro Quintero Fonseca Lupe Ramón Rodríguez Verdusco Guevara Dueña Zíñigue Solmos Para toda la gente Y gracias a toda la gente Que se conectan exactamente Desde Argentina Fíjate desde abajo Desde toda Latinoamérica Hasta abajo Argentina Y luego va subiendo Brasil Y luego va subiendo Para Colombia Para toda la gente De Costa Rica Para toda la gente Que se van conectando Desde Perú Desde Bolivia Para toda la gente Que se conectan exactamente A toda la República Mexicana Porque nosotros estamos aquí Exactamente Identificados en México Y a toda la gente De Estados Unidos Para todos nuestros paisanos Para todos nuestros latinos Que exactamente Están echándole Tratando de trabajar Y levantando la economía A Estados Unidos Porque si no Si no fuera por los latinos Estados Unidos Fuera para abajo Pero gracias a todos Los latinos Que se la rompen Bien duro Todos los días Y gente que nos hablan Desde San Diego Mucha gente Desde Guatemala Que viven ahí En Los Ángeles De California Y a toda la gente Que nos hablan Desde Chicago Desde San Diego Desde Texas Les queremos agradecer A toda la gente Estás hablando Con el administrador De la página de Plástico Porque estás exactamente Tratando de ponerles también Pues yo lo empecé también Tratando para toda la banda Dice Un saludo para mi Gilbert Para toda la Berta Para el Jorge Hierro Saludos para toda la gente Y un saludo para la Erika Erika Pérez Es una amiga Que también aquí Desde Guadalajara Un saludo para mi Erika Y para toda tu familia Para toda la banda Para todos los Pérez Es una familia Con la que a mí Mucho tiempo vivía En esa familia Y saludos para todos los Pérez Para todas esas fiestas Que me ponían los viernes Y los sábados Con unas fiestotas Y unas chelotas Que me aventaba Con toda la banda Un saludo a mi Erika Saludos para toda la banda Y ayúdenos a compartir Las transmisiones Porque estás hablando Exactamente Exactamente con el Chicho Del administrador De la página de Plástico Para toda la gente Y no nada más estamos aquí Hemos estado poniendo También a toda la gente Traté de poner Todas las caricaturas De mi infancia Y yo dije Algún día Yo dije Algún día Voy a poner las caricaturas En mi página En mi página A mí me vale madre Lo que diga la gente Que los diga Que mi tía Que mi vecina Que mi abuelo Yo dije Yo voy a poner algún día Las animes De Dragon Ball Y lo logré Y con eso Para se mentir Dije Ay Yo las veía yo solo Dije Ahora las voy a compartir Y las vamos a ver entre varios Que realmente estamos En la misma frecuencia Y al mismo tiempo Aproveché poner mi música Porque la música de plástico Nosotros tenemos ya casi 23 años Creando música original Todos los temas Que vean En el perfil De la página de plástico Y toda la música Que les pusimos Les ponemos como 15 minutos Al principio de las animes Exactamente Somos nosotros Los creadores del contenido De las letras De la batería El equipo de plástico Somos exactamente Somos exactamente Somos como 12 A 13 Personas El equipo de plástico Somos casi un minicirco Que andamos viajando Por toda la república mexicana Y pronto vamos a ir A Estados Unidos Y ya tenemos unos contactos Que nos están hablando Para contratarnos En toda Latinoamérica Una vez que se acaben Estas méndigas Pandemias Ya que se acaben las pandemias Que se acaben Todas las pandemias Porque ya estoy yo feliz Porque ya quiero empezar A rockear Y empezar a pegar Unos chingados a la batería Y empezar a disfrutar Lo que más me gusta También la música Entonces Gracias a toda la gente Tirando buena vibra Aquí a la página de plástico Un saludo para mi Luis Manuel Encarnación De Santo Domingo Para toda la gente Un saludo a mi Erika Muy chingón Muchas gracias mi Erika Ya estamos aquí Echándole cotorreo Y disfrutando En lugar de estar ahí en mi casa Dije pues mejor me voy a poner Cuáles pinches pandemias Dije me voy a poner A transmitir Para toda la banda Dice Un saludo para Catalina Martínez A toda la gente Desde Paraguay Está presente también Órale Dice un saludo para Catalina Un saludo para ti Para todas las damas Que se conectan aquí A la página de plástico Con un respeto Para todas las mujeres Y dice un saludo Para Luis Manuel Encarnación Carnal Saludo Y dice un saludo Yo tenía Dice mi Jorge Hierro Dice yo tenía de niño Un juguete de E.T. Y deberías hacer un especial De juguetes antiguos Amigo Fíjate que tengo Muchísimas animes Y tengo también juguetes Que yo tenía desde chiquito Desde los G.I. Joe Tenía muchos juegos Que yo tenía desde muy chico Pero los E.T. Ahí tengo exactamente Si ven Aquí tienen exactamente Esta Cuáchense esta Esta es una Esta es una Exactamente Para toda la gente Para toda la gente Estamos aquí Guadalajara Jalisco México Y para toda la banda Vamos a empezar a transmitir Desde aquí Quien soy exactamente Para toda la gente Que les gusta Star Wars Para toda la gente Este es original Exactamente Exactamente Me lo consiguió un amigo Para toda la gente Y estamos echando cotorreo Para toda la banda Desde Guadalajara Jalisco México La página más loca De toda Latinoamérica Y son puros objetos Que yo tengo Al principio De toda la banda Tenemos exactamente Unas guitarras Tengo guitarras Tengo grabadoras Tengo muchísimas cosas Que tengo Exactamente Y son mis casas Estas las uso exactamente En los conciertos Cuando toco en vivo En todos los conciertos Me traigo esta Y también la uso De repente en los conciertos Entonces No nada más A mí se me ocurren Muchas ideas Tiene luz Le pones luz Exactamente Se prende Para toda la banda Y no nada más Tenemos esto Para toda la banda De Guadalajara Jalisco México Pero también No nada más eso Tenemos Para toda la banda Estamos en vivo Para toda la banda Estamos en vivo Dice Un saludo para mi Luis Y para toda la banda Un saludo para toda la banda Y también tenemos Estas cámaras No sé si se acuerdan De estas cámaras Estas cámaras Yo con estas Son las primeras Que empecé A ser como Un tipo youtuber Pero yo no era youtuber Yo desde chico Grababa mis cosas Les voy a enseñar Un video Que con esta cámara Hice un video Y para que vean Cómo va cambiando Y cómo voy Este mutuando Los humanos Esto yo tengo Ahorita 40 años Y les voy a enseñar Esta canción Esta canción Es una composición Que yo hice La canción se llama Flash De plástico Y van a escuchar Un poquito de esta canción Para que veas Cuando yo estaba más chico Y van a ver Todo lo que hacía Yo estaba bien loco Van a ver un poquito Más de lo que estoy haciendo Y también vamos a regalar Playeras De los Dragon Ball Al ratito vamos a regalar Unas playeras De los Dragon Ball Entonces para que se queden Aquí atentos Vamos para que vean Esta canción que se llama Flash Es una composición Que yo hice hace unos tiempos Donde De qué trata la canción Habla de cuando tú eres Un fotógrafo Y andas con tu cámara Para todos lados Y hay que vivir El tiempo con un corazón Vamos a ver esta canción Que se llama Flash Y ahorita regresamos Cotorreando a toda la banda Desde Guadalajara Jalisco, México Y aquí la tengo La canción que se llama Flash Vamos a ver Por aquí la vamos a encontrar Vamos a ver si la tengo aquí A ver Déjense la tengo aquí La canción se llama Flash Flash No me digas que no la tengo Porque si no te la voy a A toda la banda Cómo no la tengo Main Flash Aquí la tenía guardadita Dulce bastón Dice Respira Charles No, no la tengo ahí ¿Qué traes? Ahorita la vamos a sacar Otra vez Y la vamos a subir Otra vez aquí A la página de plástico Bueno Por lo pronto No la tengo aquí ahorita Pero le vamos a poner Una canción nueva Exactamente Una canción nueva De plástico Para que vean un proyecto Que yo tengo Que se llama Somos los chip antena beat Vamos a ver esta canción Que se llama Somos los chip antena beat Somos los chip antena beat Yo soy el vocalista De este proyecto No es plástico Se llama los chip antena beat Y ahorita regresando Les pongo la canción de Flash ¿Va? Ahorita porque aquí La van a Me la están aquí buscando A ver si la encuentro aquí Y vamos a poner exactamente Esa canción que se llama Somos los chip Desde Guadalajara Jalisco, México Andamos en conciertos Tirando flow Somos bien faroles Buscando amor Tratando con artistas Del rock and roll La lluvia me da vela Yo soy su dios Andamos buscando Fans de lo peor Que te dan actitud Y un poco de funk Que no les guste banda Ni reggaeton Me gusta el vintage También tu olor Somos los chip Antena beat Somos los chip Antena beat Andamos buscando Fans de lo peor Que te dan actitud Y un poco de funk Andamos en conciertos Tirando flow Somos bien faroles Buscando amor Andamos buscando Fans de lo peor Que te dan actitud Y un poco de funk Andamos en conciertos Tirando flow Somos bien faroles Buscando amor Comisbatos Que te dan actitud Que te dan actitud Dejan actitud ¡Gracias! 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 Dicen que los locos son los más cuerdos Dicen que los locos son los más cuerdos de este mundo Quiero, 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 quiero Y la gente que se dice cuerda le falta una tuerca Para imaginar y para hacer realidad Se necesita retorear esta crua realidad Pues el mundo se formó de locura y del amor Vamos poniéndonos Y locos, locos, locos Para toda la banda desde Guadalajara, Jalisco, México Nos estamos prendiendo y vamos a platicar con la gente Estamos en vivo para toda la gente Estamos en vivo, dice Un saludo para toda la banda, dice Un saludo para toda esa banda Para toda el George Mercado Buena rola, carnal, para toda la banda, dice Un saludo para toda la gente ¿Qué onda mi George Mercado? A ver, ¿cuál canción vas a querer? Porque tenemos ahorita manteles largos El que quiera preguntar una música Al principio siempre les ponemos la música de nosotros de plástico Y les ponemos las caricaturas de los Dragon Ball De los Caballeros de Zodiaco Apóyennos a compartir este video para crecer Ayúdenos a compartir No les cuesta nada ponerle en el celular Y poner compartir Nosotros así como le respondemos también Y ayudamos a toda la gente Nosotros somos los únicos Exactamente La única página donde siempre les responde a toda la gente De corazón Para toda la gente desde Guadalajara, Jalisco, México Y estamos disfrutando para toda esa banda, dice Un saludo para toda la gente Para mi Jorge Hierro Dice, saludos para toda la gente Carnal Felicidades, carnal Dice, vamos a poner esta canción Vamos a poner esta canción Que me dice el George Mercado Esta canción se llama Respira Y esta canción se la queremos dedicar Esta canción se la queremos dedicar A una persona que nos habló exactamente Una persona, un fan de Estados Unidos Y nos dijo ¿Sabes qué hermano? Mi mujer se murió por el COVID-19 Dije, a poco si yo no creía Pero ya cuando le di más un poquito Le empecé a platicar por mensaje Me dice, oye Hay una canción de ustedes de plástico Que se llama Respira Por favor hermano Ponla Transmítela A ver si se la puedes dedicar a mi mujer Que ya no está, ya está en el cielo Y me sentí tan triste Y dije, yo hice una edición Y se la quiero dedicar exactamente A un amigo Para su esposa Que se llama Yolanda Medina Gutiérrez Que ya murió por el COVID-19 Y esta canción se la queremos dedicar Que se llama Respira Y gracias Millor Mercado Tú por ahorita recordarnos esta canción Esta canción se llama Respira Y ahorita regresamos platicando Para que vean un poquito la música de nosotros Esta canción Respira de Plástico Vamos para que vean Y de qué trata esta canción Vamos para allá Respira 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 No guardes saliva Respira Las penas son largas Me lastimas Respira, no guardes saliva Hay penas muy malas No digas mentiras El tiempo ya no existe en mí Es momento de vivir Esperaré lejos de ti De no poder vivir De no saber amar Podemos empezar No temas Respira dentro de mí Solo di la verdad La vida te lo dirá Respira Respira conmigo Es largo el camino No acabes con la vida Y es que juraste Que no me ibas a soltar Y es que juraste Que a mi lado ibas a estar No temas No temas Más Respira dentro de mí Solo di la verdad La vida te lo dirá Un día encontramos Junto a empezar La fórmula de amarnos Y nos juramos Que esto no iba a terminar Segunda Diz La vida te lo dirá Lo dirá Que esto no va a terminar Que esto no va a terminar No te lo dirá Paola de amarnos No te lo dirá Que esto no va a terminar Estamos exactamente con cosas tristes Y cosas de verdad de lo que estamos platicando A su esposo Que vive en Estados Unidos La verdad a Yolanda Medina Gutiérrez Que ya no está con nosotros El pésame para toda la familia que está en Estados Unidos En el cielo Y toda la gente Todos los amigos y toda la familia Que vive en Estados Unidos Una lamentable pérdida Una pérdida De estas pandemias Que vienen a la tierra Y la verdad no sé ni cómo expresarme La verdad hasta me pone nervioso Hablar esos temas tan difíciles Porque no ponle imagínate a mí Pero imagínate para su familia Es triste para vivir lo que estamos viviendo Y esta canción se la queremos dedicar Desde aquí desde Guadalajara, Jalisco, México Y hasta el cielo Para toda la gente desde Guadalajara, Jalisco, México Estamos en vivo exactamente Para toda la gente Sale para toda la banda Estamos aquí exactamente disfrutando El rock and roll y haciendo preguntas y respuestas Un saludo para el George Mercado Un saludo para el Jorge Hierro Para toda la gente que se meten aquí a la página de Plástico Nosotros nos conectamos todos los días En veces, en días No tenemos un horario fijo No tenemos un horario fijo Estamos en veces improvisando Con los programas ¿Por qué? Porque casi siempre me transmito Para contactarme con la gente Porque esta página hemos crecido Que ya tenemos casi un millón Tenemos un millón 44 mil seguidores Gracias a todos ustedes Que se meten aquí a la página de Plástico Gracias de todo corazón Nosotros estamos agradecidos Por todo lo que La página Cuando yo empecé hace 3 años Transmitiendo O sea, 3 años transmitiendo Empecé con 30 mil 30 mil personas Viendo el programa Y nadie me pelaba Y dije Duré como 15 años Con 30 mil Y de repente empezó a crecer la página Y llegamos a un millón Y les queremos agradecer Después Facebook Nos verificó la página Donde vieron que nosotros somos Creadores de contenido original Y que dijeron ¿Sabes qué? Ellos sí son artistas en realidad Y nos quiero agradecer A toda la gente Que nos hablan De toda la gente de Latinoamérica Para toda la gente Que nos hablan De toda Latinoamérica ¿Sale? Para toda la banda Y vamos a saludar A toda la gente Que estamos en vivo Y vamos a saludar Al Jorge Hierro Dice Carnal Qué penita Para levantarte Y ponerte esas muchas fuerzas En la vida Y seguir adelante amigo Pues no nos queda otra Más que seguir adelante Con los pies Y otra vez Y sin chillar El que hay que ya Ya pasé mucho tiempo chillando Y ahora hay que volver otra vez Agarrar fuerzas desde abajo Es todo Mi George Mercado Así es Mi Chicho El George Mercado Y para toda la gente Que se conectan aquí A la página de Plástico Muchas gracias Y vamos a ponerles también Tenemos exactamente Les voy a poner algo De lo que hemos estado haciendo De Plástico De otros Esa canción es exactamente Se llama Respira Tengo otro proyecto También individual Que se llama exactamente Los Chip Antena Beat Y también yo soy el vocalista De ese proyecto Con los plásticos Con el grupo de plástico Yo soy el baterista Con el que toco con la batería Y le pego a todos los golpes Pero realmente Con los Chip Antena Beat Dije voy a empezar Después de escribir muchas canciones Con plástico Dije ahora quiero darme La oportunidad De hacer la música Yo con mi voz Y me empecé a hacer este proyecto Que se llama Los Chip Antena Beat Donde empecé exactamente Hace como nueve años Como nueve años exactamente Transmitiendo Y haciendo cosas Y empecé a disfrutar la vida Y dije ahora Voy a hacer una Que les voy a enseñar Una canción Que me encanta Esta canción se llama Rompecabezas también Para toda la gente Que está a punto De casi de meterse el sol A toda la gente Exactamente en la tardecita A toda la gente Que vive en Latinoamérica Esta canción Se llama Rompecabezas Es una canción Yo soy el vocalista De este proyecto Y me gustaría De que trata esta canción Que se llama Rompecabezas La canción de Rompecabezas Habla de un De un pordiosero Perdió su amor Pierde a su mujer Porque su mujer Se tuvieron una bronca Una ruptura Y al final Esta persona Se hizo alcohólico Se metió en las drogas Y se perdió Por un amor Entonces Esa canción El rompecabezas Que es lo que pasa Cuando tienes un rompecabezas Pierdes a toda la familia Pierdes a tus hijos Pierdes a todo Y te puedes ir al hoyo Entonces hay personas Que son fuertes Para levantarse Pero no todos Los cerebros son iguales Hay cerebros diferentes Hay diferentes Que son muy débiles Con el cerebro Y hay otros Que son muy fuertes Entonces Esta canción Se llama Rompecabezas Del grupo de los Chip Antena Beat Para que vean un poquito De este tema A ver si les gusta Y a ver si les gusta Un poquito Mi tono De voz Vamos a ver esta canción Que se llama Rompecabezas De los Chip Antena Beat Y ahorita regresamos Haciendo preguntas Y respuestas Para toda la gente Desde Guadalajara Jalisco México Que siga El rock and roll Vato loco Vato loco Hoy quiero armar el rompecabezas Para no romper mi mente una vez más Creo que me hace falta más de una pieza Y mi mente está cansada de tanto girar Hoy te amo, te extraño Y me cuesta vivir una vez más Hoy te amo y te extraño Y me cuesta vivir una vez más Hay mares de soledad En mis venas Tengo el juego a la mitad Y se me acaba el tiempo Hay mares de soledad En mis venas Tengo el juego a la mitad Y se me acaba el tiempo Deja armar tu corazón Para poder descubrir Una llena más No puedo soltar y a mí Tengo el juego a la mitad Y me voy a armar tu corazón Para poder descubrir Una llena que me hace mal Y me voy a estar más junto a ti Y me voy a estar más junto a ti Hoy quiero armar el rompecabezas Para no romper mi mente una vez más Creo que me hace falta más de una pieza Y mi mente está cansada de tanto girar Hoy te amo Te extraño Y me cuesta vivir una vez más Hoy te amo Y te extraño Me cuesta vivir una vez más Deja armar tu corazón Para poder descubrir Una llena más Deja armar tu corazón Para poder descubrir El daño que me hace mal Deja armar tu corazón Deja armar tu corazón Para poder descubrir Deja armar tu corazón Deja armar tu corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un saludo para toda la gente, estamos en vivo para toda la gente que se conectan aquí a la página de Plástico para toda la gente y vamos a poner la música también de Plástico para que no se estén aburriendo porque vamos a poner exactamente esta aralita que se llama para toda la gente desde arriba ¡Gracias por ver el video! Estamos en vivo para toda la gente, disfrutando para toda la banda desde Guanatos para toda la bandota desde Guadalajara, Jalisco, México y para toda Latinoamérica escuchando esta canción que se llama exactamente Mundo Groovy Este disco está, este disco ya lo pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas digitales para que se metan aquí, está hablando con Jorge Abrán ¿Sabes cuál es mi nombre completo en realidad? Muchas veces me dicen, oye Chicho, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu nombre completo? Les dije, mi nombre es Jorge Abrán, Murguía Preciado, Gómez, Chávez, Ramírez, Caro, Quintero, Fonseca, Lupe, Ramón, Rodríguez, Verdusco, Que Paran, Dueñas, Iñiguez, Solmos, para toda banda desde Guanatos Ese es mi apellido para que se lo aprendan de memoria El que se lo sepa de memoria, le vamos a regalar una playera de los Dragon Ball Z Ese le vamos a regalar, el que me diga todo mi nombre completo Estamos aquí en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México Y vamos a hablar de un tema muy carón Dice, un saludo para Gloria Dice, saluditos desde Aguascalientes, mi Chicho Ella ha ido a varios conciertos allá en Aguascalientes Un saludo para mi Gloria desde Aguascalientes Muchas gracias porque alguna vez nos viste tocar en vivo Y echando cotorreo para toda la gente desde Aguascalientes Saludos para toda la banda desde Guadalajara, Jalisco, México Y para todo el mundo Exactamente, no nada más exacta en todo el mundo Sino también van a ver cómo vamos cambiando los personajes Y la imagen de cada persona O sea, imagínate Yo hace, ahorita tengo 40 años Cuando yo tenía 20 años ¿Quieren ver un video cuando tenía 20 años? Para que veas cómo traía mis greñas con unos chinos largos Y traía otra imagen Y estaba, es en el momento cuando yo estaba en el momento de mi fiesta Donde siempre tomaba diario, diario fumando Ahora ya no fumo, ahora ya no tomo Pero antes me aventaba unas fiestas increíbles Y quiero que vean esta canción de plástico Esta canción se llama Flash Para que vean un poquito de esta canción Para que vean cómo van pasando los tiempos Imagínate, yo empecé cuando tenía 20 años Y ya tenía unos chinos pero bien largos Vamos a ver un poquito esta canción de plástico Se llama Flash Para todos los que les gusta, a todos los que les gusta la fotografía Y guardando recuerdos Para toda la gente que guardan recuerdos Y vamos con una camadora o con un celular o con todo esto Vamos a ver esta canción que se llama Flash Del grupo Plástico Y ahorita regresamos haciendo preguntas para toda la banda Desde Guadalajara, Jalisco, México ¡Vato loco! ¡Vato loco! ¡Vato loco! ¡Vato loco! ¡Vato loco! Enfocas tu lente hacia mí Guardando recuerdos de ti Y es una ilusión que va plasmando tu corazón Mil y una historias Guardadas de mi memoria Y es una ilusión que va plasmando tu corazón Y yo sigo con esta canción Alimentando a todo corazón Y yo sigo con esta canción Recordando momentos de dos Vas plasando mi alma Que por momentos será recordada Sigo acariciando tus ansias Que por momentos serán reveladas en un rollo de amor Enfocas tu lente hacia mí Enfocas tu lente hacia mí Guardando recuerdos de ti Y es una ilusión que va plasmando tu corazón Mil y una historias Y es una ilusión que va plasmando tu corazón Y yo sigo con esta canción Alimentando a todo corazón Alimentando a todo corazón Y yo sigo con esta canción Y yo sigo con esta canción Alimentando a todo corazón Alimentando a todo corazón Y yo sigo con esta canción Recordando a todo corazón Recordando momentos de dos Vas plasando mi alma Que por momentos serán reveladas en un rollo de amor Para los ojos Para el amor Para el amor Para el amor De mi vida Para el amor Para el amor Para toda la gente Estamos en vivo Para toda la gente Esta canción que se llama Flash Exactamente se llama Flash Esta canción Guarda momentos Para toda la gente Es una canción que habla Flash Cuando estás tomando tu batería Esa canción Imagínate Es una canción Que se la quise dedicar a un amigo Que se llama Salvador Gutiérrez A un amigo que siempre le gusta tomar fotos Y guardar todos los recuerdos de plástico Y ahí se la quiero dedicar Exactamente al licenciado Flash Exactamente de toda la gente Desde Guadalajara, Jalisco, México Y estamos aquí disfrutando Para toda la banda Estamos aquí desde Guadalajara, Jalisco, México Y para todo el mundo Para que nos digan exactamente Desde qué país nos están viendo Porque estamos disfrutando Para toda la gente Que les gustan los Dragon Ball También Vamos a regalar playeras El que le gustan los Dragon Ball Z El que nos digan Cuáles son los nombres De todos los integrantes Que venden todos los personajes Les vamos a regalar una sudadera Que cuesta 50 dólares Y está increíble Vamos a regalar 3 sudaderas El que nos digan Todos los nombres completos Y les vamos a regalar exactamente Para toda la banda Una sudadera Que vale 50 dólares Increíble Es algo de calidad Es una sudadera Que ahorita se las vamos a presentar Para toda la banda Estamos aquí desde Guadalajara, Jalisco, México Y estamos hablando Con el mero chicho De la película Gacha Para toda la gente Exactamente Estamos conectándonos Desde hace 40 y tantos minutos Y vamos a ponerles exactamente Les hemos puesto Los capítulos de Dragon Ball Les hemos puesto Los supercampeones Les he echado puesto Todas las caricaturas De mi infancia Y no nada más eso También De repente También se me mete la idea De meterles Tengo unas transmisiones Desde la NASA De repente Hemos llegado Llegamos en la página De Plástico Llegamos a un millón 44 mil seguidores No es cualquier cosa Para mi un millón Conectados Que han venido A visitarnos A la página de Plástico Para mi Les quiero agradecer A toda esa banda Que se conectan Desde Guadalajara, Jalisco, México Y estamos disfrutando Exactamente Exactamente Estamos disfrutando Para toda la banda Entonces Para toda esa gente Que están aquí Viéndonos En la cámara 1 En la cámara 2 En la cámara 3 En la cámara 4 Disfrutando El rock and roll Dale Vamos a poner también Un poquito de la música De Plástico Para que vean De qué trata Vamos a ponerles Esta canción Que se llama Algo en mí Para que vean Este carrito Un Mustang Viejito A ver ¿Quién le gusta La música buena? La música clásica Esta es una canción De Plástico Es una composición De mi hermano Que se llama Omar Guevara Y esta composición La hizo En un momento De inspiración Abajo viendo Las estrellas Desde una ventana Y desde ahí Escribió esta canción Vamos a ver Para que vean Este carro Que sale Un Mustang 1969 Y me dicen Al final Si les gusta Esta música ¿Vale? Vamos a ver Esta canción Que se llama Algo en mí Y que siga El rock and roll ¡Bato loco! ¡Bato loco! Sentado en mi habitación Mirando hacia las estrellas Puedo ver dibujado tu rostro de miel Recuerdo la primera vez Dos lágrimas que aún reflejan La emoción provocada en mi corazón Sentimientos encontrados Sentimientos encontrados Provenientes del dolor Provenientes del dolor Sentados en mi habitación Y en mi cabeza dando vueltas Ese olor Que impregnaste en mi piel En mis venas Sentimientos encontrados Tocaste algo en mi interior Estabas ahí en el momento indicado Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh ¡Bato loco! Pero también... Gracias a toda la gente Muchas gracias a toda la gente Que se conectan Aquí a la página de Plástico Muchas gracias a toda la gente Les quiero agradecer a toda la gente Que se metan aquí Yo no sé qué día y qué horario Voy a transmitir en vivo con este programa Porque yo todo el tiempo estoy improvisando Todo el tiempo me la paso editando Todo el tiempo estoy poniéndoles caricaturas Todo el tiempo estoy Tratando de cuidar a mis hijos Dedicándome a una familia Entonces es como Igual como ustedes estamos aquí saliendo Si no podemos salir por las pandemias Entonces gracias a toda la gente Yo soy Jorge Abraham Murguía Preciado Gómez Chávez Ramírez Caro Quintero Fonseca Lupe Ramón Rodríguez Verduzco Guevara Doña Zíñegue Solmos y les voy a despedir Con esta canción para toda la gente que les gusta La música de trío Les voy a dejar una canción, una composición Que yo hice para todos los enamorados Cuando tienes depresión en algún día Si tú estás en depresión en tu cuarto Y que te imagines en una mujer Que cuánto quisiste O una mujer que ya la tienes en tu corazón Y la quieres sentir, se las quiero dedicar A esta canción que se llama Mi Dama De plástico Esta canción es música de trío Para toda la gente desde Guadalajara, Jalisco Yo me despido para toda la gente Y que siga el rock and roll para toda la gente Desde Guadalajara, Jalisco, México Vámonos para allá Mi Dama Si crees que está dormida, güey Se la saco de la mañana Échale, güey Échale un marcillo ¡Ráscale! Tus ojos tan frescos, tan claros Son mi misión Son mi misión Tus muslos, tus piernas, tus labios Son tentación Yo busco una dama sencilla Con corazón No importa que no esté bonita Así es mi ilusión Que me enseñe lo bueno, lo malo Ya por favor No importa que no esté bonita Será la mejor Depresión es de amor Amor es pasión Depresión es de amor Amor es dolor Yo busco una dama sencilla Con corazón No importa que no esté bonita Pa' mí es la mejor Que me enseñe lo bueno, lo malo Ya por favor No importa que no esté bonita Será la mejor Será la mejor Depresión es de amor Amor es pasión Depresión es de amor Amor es dolor Depresión es de amor Depresión es de amor Amor es dolor Depresión es de amor Prefiero quedarme solo, volverme loco Tengo neuronas para aventar